Cuando los soldados norteamericanos entraron a una de las casas de Noriega, dijeron haber encontrado parafernalia vudú y 22 kilogramos de cocaína envuelta en hojas de bananero. Pero ahora se sabe que el polvo hallado no es cocaína. Los investigadores creen que el material probablemente se empleaba en rituales vudú. Un informe estableció que se trataba de tamales, pero ahora los funcionarios lo niegan. En tanto, los soldados admiten que debieron guardar silencio respecto de la sustancia hasta que se hubieran hecho las pruebas químicas.